Te invitamos a estudiar Ingeniería Civil Eléctrica en la Universidad de Talca Campus Curicó. Nuestra carrera es top ten dentro de las carreras del área eléctrica electrónica del país según el ranking América Economía de este año 2019. Nuestro énfasis está en las energías renovables, además la malla te permite estudiar o te permite realizar actividades prácticas desde el primer año de la carrera. Nuestros profesores tienen un alto grado académico, además los laboratorios que tenemos son de tecnología de punta, tenemos el laboratorio de máquinas eléctricas más tecnológico y más moderno del país. Bienvenidos y bienvenidas a ser parte de nuestra universidad.